Comtelca es la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones, la cual se encarga de tener como miembros a muchos países de Centroamérica y del Caribe. Los propósitos y objetivos del encuentro de esta 155A reunión es poder tener la oportunidad de ver temas no solo importantes para la región, sino también tomar esas decisiones que muchas veces como reguladores tenemos que armonizar la tecnología, el funcionamiento y bien ver cómo podemos nosotros garantizar el buen uso y las buenas prácticas para los países miembros y todos aquellos usuarios a los cuales nos debemos, que es la población, y que realmente podamos dejarles y darles la oportunidad de explotar los servicios como deberían de ser a cada uno de los países. En la región sobresale mucho el tema de Costa Rica y República Dominicana. Es grato decir que están trabajando arduamente y que los indicadores reflejan un buen porcentaje de uso y conectividad. Y eso es lo que estamos haciendo a través de Comtelca, que se puedan realizar, que lo podamos hacer todos los países que somos miembros y poder darle a la población, que es a quien nos debemos, la facilidad de uso y que puedan explotar de mejor manera los servicios como lo tienen diferentes países del mundo. Con Telca es, si nos atendemos a sus siglas, la Comisión Regional Tecnológica de las Telecomunicaciones de Centroamérica. Sin embargo, ya en la significación es un ente de las telecomunicaciones del ITMO, incluyendo México, la República Dominicana, que sirve extraordinariamente en el fomento y en la motivación para que nuestros países que integramos este órgano de las telecomunicaciones nos apoyemos en sus técnicos, en sus direcciones, en su administración. Y una muestra extraordinaria es el éxito de esta sesión de junta directiva que ha tenido un provecho extraordinario a mi juicio. El propósito es desarrollar la sesión de junta directiva. Reconocemos a su administración, a su junta directiva y, sobre todo, al país anfitrión, la República Dominicana, que vale significar su avance en las tecnologías. Magnífico, ejemplar que tienen en estos campos del servicio de las telecomunicaciones. Una valoración y un agradecimiento a los organizadores y a la Junta del Consejo Directivo de Indotel, Nelson Arroyo y su junta directiva porque esto ha sido muy, muy bonito, muy atractivo y de mucho aprendizaje.